Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y en este video les voy a mostrar los productos que he terminado durante estos dos o tres últimos meses más o menos. No son muchos, pero como que ya lo estoy grabando para que no se acumule y el video no dure tanto. Y por cierto, si les gusta el video no olviden de darle like, suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram y en Facebook. Que casi siempre trato de postear fotos nuevas, casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Y nada, para no hacer más largo este video, vamos a comenzar. Lo primero que les voy a mostrar es este esmalte, es de Saison y es de su línea Kali. Es en el tono pink, simplemente pink, pero me gustó mucho. Esto lo compré creo que en diciembre o en noviembre del año pasado, pero recién en enero me lo apliqué y me encantó el color y el acabado. Porque tú te echas y no es que tengas carchas, sino que tiene como granulitos de azúcar o como arena. No sé, se veía súper bonito, te duraba un montón, el color me encantó. Y lo que más me gustaba era que no sé por qué cuando yo me aplicaba este esmalte, mis uñas crecían. Mis uñas siempre tienden a romperse, casi nunca crecen, son bien débiles. Pero cuando me aplicaba este esmalte, crecía mantoque y se veía súper bonito, así que me lo voy a volver a comprar. Tengo uno morado también, igual de la misma línea, pero no me gusta tanto. Este se volvió mi favorito, así que recomendadísimo, chicas. El siguiente producto es este gloss de NYX, que es en el color tiramisú. Lo he estado usando todos los días, yo siempre suelo usar glosses porque los labiales mate me resecan los labios. Uso glosses o labiales en barro. Entonces, ah, en verdad, huele súper rico, así como a póster, a dulcecito. Y el color es súper natural, voy a sacarle todo lo que queda para enseñarles. ¡Ahí ya salió! El color. Ahí está. Pero obviamente ya no me alcanza para pintarme los labios, así que ya fue. Siempre que me trato de pintar ahora últimamente estoy como sacando 20 veces del empaque, pero ya no sale. Este gloss, obviamente es un gloss, todos los glosses, no he probado ahorita un gloss que no te deja los labios pegajositos, ¿no? O sea, este también te deja pegajosito, pero como les digo, me encanta, uno, el color. Dos, que huele súper rico, huele a postrecito. Y tres, que no me resecan los labios. Es un butter gloss, ya lo encontré. Es un butter gloss y es en el tono tiramisú, por si es que se lo quieren comprar. Otro producto que terminé es este primer de Smashbox, que es el Photofinish. Y es como que textura de silicona, hace que el maquillaje te dure por más tiempo. Y bueno, queda solo un poquito, quiero enseñarles cómo es. No sale. Eso es lo que queda, no sé si lo ven. No lo sé. Pero bueno, básicamente es como una silicona que te ayuda a tapar los poros. Es súper bueno. Y bueno, ese es en el tamaño chiquitito que es para viajes. Lo compré en un pack que venía uno que te ayudaba a minimizar un montón los poros, que ya lo terminé hace tiempo. Luego empecé a usar este de acá. Y el tercero que te venía era como que un spray. Era un primer hecho a base de agua. Así que un spray. Este no lo he usado mucho todavía. Voy a probarlo. Pero este de acá también ya se terminó. Y sí me gustaba mucho, así que sí lo volvería a comprar. Y es más, he visto que en una tienda por Instagram lo están viendo y a un precio súper bueno. Y que sé que venden maquillaje original. Así que les voy a dejar el link por si es que quieren verlo. Y nada, está súper bueno. El siguiente producto que me terminé es este Rimmel de Sison que es el Infinity. Es el único que tiene este empaque coral. Y si no lo recuerda o si no lo han visto, hace tiempo grabé un video de un haul de compras solo de Sison. Y probando productos solo de Sison. Ahí probé por primera vez este Rimmel que me encantó porque te alarga las pestañas un montón. Ya está seco. Lo he usado todos los días. De verdad, no te baja el rizo ni nada. No es a prueba de agua. O sea, si tienes las pestañas lácteas y te echas este Rimmel luego de rizarte las pestañas, te va a bajar el rizo. Pero si tienes las pestañas rizadas, de verdad, es súper bueno porque te alarga y te da volumen. De verdad, te deja pestañas de muñeca. Así que, la verdad, sí me lo volvería a comprar. Y aparte que, creo que lo compré a mitad de precio y me costó algo de 15 soles o 18 soles por ahí. Pero creo que está un poco más carito porque, como les digo, lo compré en oferta a mitad de precio. Pero sí, la verdad, súper bueno, súper bueno. Sí me lo volvería a comprar y sí lo recomiendo. Y esta es una marca, que sé que si han visto mi video anterior de maquillaje pirata, que es súper económico, es súper bueno y está certificado para que lo podamos usar. Así que, recomendadísimo. Otro producto que me terminé es esta base Perfect Cover, que es una base matificante y es de UNIT. Este es en el tono 1. Yo no soy el tono 1, sino que lo combino con unas gotitas del tono 2 porque es un poco más oscurito. Pero esta es la que uso en mayor cantidad. Lo uso todos los días. Me gusta porque tiene factor de protección solar del 12. Es matificante, sí, pero no te deja la piel totalmente mate ni reseca. Necesito sellar, por ejemplo, la zona T con polvo compacto o con polvo suelto, no sé. Viene en 30 gramos. El empaque es de vidrio, pero es un vidrio resistente porque, de verdad, se me ha caído varias veces y nunca se me ha roto. Y tiene un dosificador. Y, la verdad, es súper bueno. Hay mucha gente que no le gusta usar productos de catálogo, pero créanme que son súper buenos. A lo menos para el día a día. Por ejemplo, yo ya me compré otro porque, de verdad, es mi favorito para el día a día. Muy bueno. Y otra base que me terminé es esta de acá, que es la de D'Areal, la Infalibre Pro Matte. Esta base sí es súper mate. Por ejemplo, cuando yo me la aplico, ya no necesito, o al menos en invierno, no necesito sellármelas con polvo porque ya siento que es demasiado y tu cara así como que se craquela. O no sé, o al menos en mi piel siento que ya es demasiado, como que muy pesado, no lo sé. Siento que es suficiente con la base. A lo menos ahora en invierno que ya no, tu piel no se vuelve tan grasosa ni suda tanto. De repente, en verano sí, de todas maneras la sellaba. En invierno no tanto. Y esta base de acá no la uso tanto para el día a día porque no tiene factor de protección solar. Generalmente lo uso para grabar videos o cuando voy a tomar fotos para Instagram, cosas así. Pero sí, sí es súper buena, tiene bastante cobertura y te dura un montón. El siguiente producto que me terminé son estos polvos de tapal, que son los Sexy Mama. Son unos polvos translúcidos que al principio, esta es su fundita y esta es el empaque en sí. Al principio no lo usaba mucho, pero miren, le saqué todo. Y acá viene con un espejo. Este, al principio no lo usaba mucho porque lo usaba con unas brochas normales. Les voy a enseñar qué brocha para que vean. Ya miren, por ejemplo, cuando yo me aplicaba con esta brocha así, que es así plana. Las brochas que normalmente usamos para aplicar polvos, sentía que depositaba mucho producto en mi rostro. Y se veía como que muy cargado y sentía mi cara craquelada. No me gustaba, así que dejé de usar estos polvos. Y pues como luego empecé a usar otros y se me acabaron y el único que me quedaba era este. Y yo, pues ni modo, lo tengo que usar, ni modo que lo importe. Pero la empecé a usar con esta brocha que es así como que más sueltita, más floja y más gordita, pero no es tan densa. Entonces al momento que yo me aplicaba el polvo, yo no lo sentía tan cargado. Era como que una aplicación más light, más suave. Y me gustaba como me dejaba porque aparte me mantenía mate el rostro. Pero no así mate de que tu cara está, este, no sé, mate. O sea, es así un mate ligero, como que tu piel se ve viva, no se ve totalmente seca, se ve viva. Se ve como que tuviera, ¿cómo les digo? Como si tuviera vida. No lo sé, se ve así reluciente, natural, saludable, ahí está. Entonces, si vas a utilizar, por ejemplo, este polvo y no te gusta que tu rostro quede demasiado mate, demasiado cargado, así con tanto producto, trata de usar una brocha que no coja tanto polvo, que sea más ligerita. O sea, este polvo con esta brocha a mí me funcionó súper bien. Le volvería a comprar, no sé, porque me costó como 70 soles y siento que hay polvos más baratos, como por ejemplo de Essence, que básicamente son lo mismo, o sea, te dan el mismo efecto y todo. Y no son tan pesados como este de acá. Pero lo que me gustó, y es más, yo lo compré en realidad porque el empaque es súper bonito. No sé si la cámara lo logra ver. Los polvos se llaman Sexy Mama y si ven es una chica así tipo Marilyn Monroe, que está súper sexy. Es como que una imagen así súper vintage y me encantó. La verdad que lo compré por eso. Pero sí, te duran bastante y como les digo, tienen que saber con qué tipo de brocha aplicarlo, según cómo quieren que les quede el efecto del polvo. Pero sí, sí es tan bonito. Si alguien quiere comprarlo y probarlo, pues adelante yo y ya me volveré a comprar. Y el siguiente producto que me terminé es esta crema de nitrógena, que es el Hidra Boss. Es un gel hecho a base de agua, que es para la noche. Ah, pero rico. Huele así como a limpio, fresquito. Esta crema es súper buena porque, a lo menos para personas que tienen piel grasa o piel mixta, como está hecha a base de agua, no lo sientes pesado. O sea, una persona que tiene piel grasa o piel mixta sufre mucho para encontrar una crema que le asiente su piel. Porque hay muchas cremas que las promocionas como para pieles grasas o mixtas, que supuestamente no son grasosas ni nada por el estilo. Y yo he comprado varias y ninguna me asentó. Siempre las sentía como pesadas, como que mi cara estaba muy brillosa. No me gustaba, así que las regalaba hasta que encontré esta de acá. Y me encantó porque literal es un gel, te lo aplicas y se absorbe súper rápido. Y mientras pasan los días ves el efecto de que realmente tu piel mejora un montón. La sientes más hidratada. Y el hecho de que la piel grasa esté hidratada hace que ya no bote o genere tanta grasita. Entonces, traten... O sea, no sé. Yo les recomiendo mucho usar esta crema. Yo siempre la volvería a comprar, pero ahorita tengo unas cremas que me compré de Stee Lauder. Y las quiero probar. Pero si no me va bien con esas cremas, voy a regresar a esta de acá porque de verdad es súper buena. Me ha encantado. Yo la uso un montón en la mañana y en la noche. Esta de acá no tiene el factor de protección solar. ¿Por qué? Porque es para la noche. En la noche supuestamente no necesitas. Pero tiene una crema de la misma línea que es para el día que sí tiene factor de protección solar. Que sí, también la uso, pero esta de acá es mi favorita. Esta no la cambio por nada del mundo. Bueno, voy a usar otra crema por mientras, pero si no me va bien, regreso a esta. El siguiente producto que me terminé es este desmaquillante bifásico de neutrógena. Y como ustedes saben, los desmaquillantes bifásicos tienen una parte acentosita. Y generalmente como que es muy pesado. Pero esta no, era súper ligerita. Y bueno, obviamente solo lo utilizaba para desmaquillarme productos que son a prueba de agua. Como por ejemplo los rímeles o los delineadores a prueba de agua. O por ejemplo los labiales mate que se quedan así bien impregnados en el labio. Eso me ayudaba a desmaquillarme súper rápido. Y un detalle es que, por ejemplo, yo cuando uso otro desmaquillante en los ojos bifásicos, siempre se me irritan o se me ponen súper rojos. Pero este no, no sé por qué, o sea, no sé si será para piel ojos sensibles o la verdad no lo sé. Pero de verdad es súper bueno, te retira el maquillaje súper rápido. Me duró bastante, la verdad, más de un año. Bueno, es que tampoco suelo usar muchos productos que son a prueba de agua. Pero sí, la verdad es súper bueno, es súper gentil con los ojos y no te dejan nada grasoso. También me terminé este gel limpiador facial de neutrógena que se llama Oil Free Clear Wash. Que básicamente es para pieles mixtas a grasas porque te deja libre, obviamente, de grasa. Te ayuda a prevenir algún granito o alguna espinilla que te pueda salir. Es un color, acá queda un poquito para que vean. De este color, ahí está, ahí está, se ve. Huele súper rico, huele a frutita. Te deja la piel, como les digo, mate. Pero no mate así como que craquelada. Sino te queda un mate saludable. Obviamente luego de lavarte con este jabón tienes que aplicarte alguna cremita hidratante. Y yo me aplicaba la que ya les mostré que es de neutrógena, la Hidroboss, que es súper buena. Y bueno, este gel lo usas solamente una vez al día. No puedes usarlo más de una vez al día porque sería como que muy agresivo para tu piel. Pero sí, es súper bueno. Sí lo voy a volver a comprar. Yo lo he usado bastante. Y es más, esta misma línea tiene un jabón exfoliante que lo uso una vez a la semana. Y no se los muestro aquí porque todavía no los he terminado. Pero sí hay un video que les muestro mi rutina de limpieza facial y todo eso, se los voy a dejar por aquí también para que lo vean. Pero sí, de verdad, si tienen piel mixta o piel grasa, les recomiendo mucho este jabón para que se puedan lavar el rostro diariamente. Y un producto que no puede faltar en mi video de productos terminados es el agua micelar de Bioderma. El sencillo H2O. Este de acá es de 250 mililitros y de verdad es súper buena. Te retira el maquillaje completamente. No es nada agresivo porque obviamente son para pieles sensibles. Por eso es la línea Sincidio H2O. Sí es un poquito caro, pero de verdad vale la pena. A lo menos si es algo para cuidar tu piel, para mantenerla limpia y sana, de verdad vale la pena comprarla. Y junto con esta agua micelar me terminé estos discos de algodón de la marca Tipis. Aquí está. Vienen 80 unidades y me lo compré en mi farm. Creo que me costó 8 soles o 9 soles por ahí, algo por el estilo. Son súper suavecitos, pero resistentes al mismo tiempo. O sea, no se te deshacen. Viene con esta piquita que es para asegurar tu bolsita cuando hayas sacado tu disco de algodón. De verdad me gustaron mucho. Y sí, la verdad, de todos los discos que he usado, estos son mis favoritos. Y sí, me los voy a volver a comprar. Y otro producto que me terminé es esta mascarilla de L'Oreal de su línea Serio Expert. Y esta es una mascarilla que te ayuda a fortalecer el cabello. Siempre he usado antes la amarilla, no sé si se acuerdan, pero esta es para fortalecer. Varía un poquito. Y es... ¡Ay huele rico! Huele así como a flores. Y este... Pero esta ya no la usaba todos los días o cada vez que me bañaba, ¿no? Antes la usaba la amarilla cada vez que me bañaba. Pero esta la estoy usando interdiario. O sea, la intercalo con cuál. Con este acondicionador que es de la marca 3M. No sé si aquí se dice. Bueno, bueno, no sé. Que bueno, tiene queratina y... ¿qué más? Y supuestamente te ha ido a controlar el frizz por 48 horas. Bueno, solamente he usado el acondicionador, no he usado el shampoo. Entonces se intercalaba ese shampoo con esa mascarilla. Y la verdad, mi cabello se ha recuperado mucho más de lo que estaba antes. La verdad, sí me lo volvería a comprar los dos. Pero ahorita estoy probando otros productos para el cabello. Pero sí, ya cuando se acaben esos que estoy usando ahorita, voy a volver a comprar estos dos. Que de verdad han sido súper, súper, súper buenos. Y bueno chicos, esos han sido todos mis productos terminados en estos tres últimos meses. Como les digo, no son un montón, pero sí ya están regularcitos. Creo que son 10 o 12, no lo sé. Pero bueno chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho. Y los veo en un siguiente video.